hola amigos y amigas como están les saludo aquí de nuevamente con un vídeo nuevo aquí estoy aquí ahorita en un parque les espero que les guste así aquí están jugando los niños aquí también están jugando así se mira el hermoso paisaje de aquí así se mire el lindo paisaje de aquí les espero que les guste ahorita vamos a subir más para arriba grabándolo ahora me voy a subir aquí en esta subida les espero que que vamos a llegar hasta allá arriba no bueno bueno ¡Gracias! Así es amigos, espero que les guste este pequeño video que lo estoy haciendo para ustedes Con todo el corazón Nomás que ya está muy subida Y tenemos que llegar hasta allá arriba Nomás tengo falla con la música Es que aquí casi no tengo mucha señal Pero así se ve el paisaje de aquí ahorita Aquí ahorita son a las 7 de la noche Esa es la ciudad del Riverside Y nuestro destino de llegar hasta allá arriba donde están esas piedras grandes Este es nuestro destino Y ahorita aquí, pues apenas estamos aquí Ni la mitad Así se mira la ciudad del Riverside ¡Gracias! 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 Si lo podemos ver, si hay gente que viene caminando aquí Ahí están jugando allá también Ya están jugando Vamos a seguir caminando ¡Gracias! 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 a ser mi gente ya llegamos a nuestro destino hasta aquí nada más que estoy afectado un poquito la garganta y aquí está haciendo mucho viento parece que me está doliendo más la garganta pero ya llegué aquí donde les dije en el destino de llegar donde están las piedras grandes ya llegué aquí si lo podemos ver mucha gente viene caminando así se mira la ciudad de Riverside podemos ver si hay gente hasta allá arriba así es mi gente les espero que les guste este pequeño vídeo te doy la bienvenida que tu suscribes en el canal como video chapin de Uguetenango si no la encuentro por video chapin de Uguetenango busco por mi nombre Basilio Ramos ahí encuentro los videos ahí encuentro los videos que tengo ahí si se mira el paisaje aquí de Riverside este pequeño video pues lo estoy haciendo con todo corazón para ustedes un saludito un saludito para toda mi gente que me siguen en este canal les espero que que me siguen apoyando para que así vamos a seguir creciendo aunque no subo video diario pero un poquito que les subo diario les espero que que compartan con sus amigos son los amigos de de Aguacatango Uguetenango con todo para todo pues para todo el mundo pues los que quieren suscribirse en en el canal son bienvenidos vamos yo estoy detrás de de cámara ahorita nada más que ahorita está haciendo mucho viento yo estoy detrás de la cámara ahorita por eso no me puede ver pero ahorita voy a salir poquito a ver como se va a mirar así es mi gente aquí estoy aquí en este hermoso paisaje miren este es el paisaje que está aquí ahorita más fuerte me duele la garganta porque me vine caminando desde abajo para acá arriba y así se mira el paisaje de aquí todo de aquí arriba un saludito para ustedes ahorita vamos a ver un avión a ver si se mira este avión que está aquí arriba si se mira pero poquito tiene una puesta música pero también música no quiere salirse también así es mi gente bienvenido gracias saludito para todo ahí va un conejo miren ya no salió el conejo ya se fue le podemos ver aquí hay gente vienen subiendo para arriba no salió no salió no salió no salió no salió no salió esa es la sierra del del la pura sierra de reversailles pronto vamos a tener una serie aquí ustedes pero que les gusta esa serie que lo vamos a hacer Y gracias mi gente Les agradezco mucho Que me sigan apoyando con este canal Bendiciones para todos Aquí les dejo este pequeño video Y gracias y bendiciones para todos Y hasta luego